La gestión energética es uno de los grandes pilares de la Fórmula E, clave en las carreras y capaz de cambiar un podio en apenas unos segundos. Esta temporada la evolución tecnológica de la competición ha propiciado que la labor en lo referente a la gestión energética cambie radicalmente. Un solo coche, una sola batería que hay que administrar para que dure los 45 minutos de lucha y una siempre clave vuelta final. La gestión energética es clave en la Fórmula E. Por supuesto, tenemos una cierta cantidad que podemos usar en cada vuelta durante la carrera, lo cual quiere decir que no podemos ir a toda máquina. Con el objetivo de ahorrar energía, de recuperar, tenemos una especie de frenado de tres caras, uno para levantar, otro para la recuperación energética y otro mixto. Si eres listo, puedes ser el mejor en ello. El objetivo que quita el sueño a los responsables mecánicos y tecnológicos de las escuderías es que el monoplaza llegue sin problemas a completar el Eprix. Que el buen trabajo de pilotaje durante toda una carrera no se quede en nada porque al coche no le queda electricidad para alcanzar a ver la bandera cuadros. El piloto es el dueño de la carrera. Nosotros podemos ayudar, podemos dar posibilidades para él, pero al final es él quien tiene que elegir finalmente donde él se encuentra en la carrera, si está parado en el tráfico o si tiene la posibilidad de ir más rápido, más fuerte. Puede elegir de atacar más temprano y después salvar energía al final. Entonces todo esto se mezcla un poco y es muy divertido. ¿Tiene este motor eléctrico que conducen Lucas Di Grassi y Daniel Abt algo que ver con los e-tron de calle? Aunque el aficionado de a pie lo puede imaginar como un salto enorme, la tecnología de calle y de competición de Audi están estrechamente ligadas. Sí, muchas de las tecnologías que desenvolvemos acá en la Fórmula E van a estar en los próximos vehículos eléctricos del Audi, de la línea e-tron. Tantas tecnologías, el software, el motor eléctrico, la batería, el diferencial, tiene tantas cosas que podemos hacer, el paralelo con que está se desarrollando para calle y para nosotros. Y también la percepción, que Audi está delante de los otros en la tecnología eléctrica. Y hablando del día de mañana, ¿qué pasos va a seguir esta evolución energética en la Fórmula E? La innovación jamás se detiene. Ya estamos nosotros pensando cuál va a ser la generación 3 de nuestros coches, que como te decía antes, llegarán en la temporada 9. Y en esta temporada 9 el focus lo queremos poner en la carga de la batería. Lo que queremos hacer es que los coches se puedan cargar tan rápido como para que se pueda hacer un pit stop, cargar el coche y volver a salir con pleno de potencia. Clave para el futuro de la automoción sostenible y clave también para el éxito en las carreras, la optimización de la gestión energética ha cambiado el automovilismo y por ende lo hará con nuestros coches, nuestras ciudades y nuestros entornos. El futuro es eléctrico. Eléctrico ha ido a Audi.